Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas ni disuadir a nadie de que las consuma y solo hablo de mis experiencias. Hoy hablaré de la salvia divinorum. La salvia divinorum es una planta de origen americano, si no me equivoco, y usada por diferentes grupos étnicos y tribus y así, por allí. Y que tiene unas propiedades alucinógenas y que en Europa al menos se vende en forma de concentrados. No sé muy bien cómo se hacen los extractos para producir una concentración mayor, la verdad, pero yo al menos lo obtuve en un botito con algo que parecía salvia de echarle a la comida o orégano o así. Y había diferentes concentraciones, una ponía por 5, otra por 10 y otra por 15, algo así. Y la probé, la tomé igual unas 5 o 6 veces. La primera vez que la probé hice mal el cálculo por esto de las concentraciones y me tomé una dosis y media. Y bueno, yo cogí y fumé del bond y nada más fumar antes de soltar el humo ya estaba yo muy para allá. Y de esa experiencia en concreto recuerdo poco, quizás por haberme pasado. De lo que sí me acuerdo es de que estaba en una... Estaba delante de casa de mis abuelos cuando yo era pequeño. Luego ya no era pequeño, pero seguía allí. Y estaba yo con mi amiga, la que estaba conmigo allí. Y estábamos como los dos de pie delante de la casa. Y de repente la imagen se dividía en dos y en la parte que estaba yo se replegaba así hacia arriba quedando un fondo negro. Y la imagen pues como si fuera un telón. Y yo atrapado en el telón allá arriba. Y yo diciendo, me cago en la hostia, esta tía no me ayuda. Y yo empecé a pensar, esta tía tiene poderes. Y me ha hecho esto. Yo llevo meses aquí conviviendo con ella. Y no me había dicho nada. Ella tan amiguita, tan amiguita. Y mira, mira. A ella con un telón allá arriba, ¿viste? Y... Y de eso es así de lo que me acuerdo más o menos. Y... Fue una experiencia de unos cuatro minutos o así me dijo ella, cuatro o cinco. Después otras veces que la probé ya fue algo así de lo cual recuerdo más y tal. Noto como... Nada más fumar, noto como si una mano me agarrase y me metiese en un mundo en el que yo no tengo ningún control sobre lo que ocurre ni nada. Y oigo como una voz omnipresente que... Que no es muy amigable conmigo. Y que es como quien dirige a las cosas en ese mundo. Y luego hubo un poco vocecillas que se ríen como si se rieran de mi padecimiento y mi falta de control sobre las cosas. Y... Noto fuerzas que me empujan hacia los lados. La visión se convierte en algo bidimensional de alguna manera. Las cosas tienen como estelas. Es como veías... Yo veía unos árboles y parecía que los árboles... Se acababan de poner ahí y dejaban una estela. También los dedos... Parecían no tener fin. Era como si... Llegaran al horizonte y siguieran. Mis dedos fueran muy largos. Y... Y otra vez volvía también a tener la memoria esta de yo con unos 6 o 7 años con una mochila yendo al colegio delante de casa de mis abuelos. Que se repitió creo que todas las veces que he tomado eso. Respecto a lo interesante que me pueda resultar esa droga. Pues la verdad es que no puedo decir mucho a su favor en mi caso. Sí que es una alucinación fuerte. Rompe con bastantes... Parámetros que tenemos... A la hora de pensar. Nada que yo crea comparable a la ketamina. Aunque en cuanto a potencia de... Alucinógena pueda ser muy fuerte. Yo creo que la ketamina rompe muchos de esos parámetros más allá que lo que hace la Salve Divinorum. La verdad es que son cosas quizás absurdas de comparar porque son cosas muy distintas. Pero a mí en concreto la Salve Divinorum no me aporta mucho de utilidad. Es cierto que lo he tomado solo 5 veces. Pero he dejado de tomarlo porque siempre me sentaba mal. Siempre estoy angustiado y con miedo y así. Y es la única droga que conozco que me sienta mal. Quiero decir en el momento de tomarla. No después, que algunas que después te dejan mal. Pero también era curiosa una cosa. Que en cuanto fumaba... Notaba como si todo el cuerpo se me forrase en film de este de cocina. En plástico de cocina. Y notaba como una sensación así... Pues eso, plasticosa. Un poco húmeda. Así pegada a todo el cuerpo. Notaba como si por aquí, por la boca. A los lados. Como si se me abriese más la boca. Y me cayese líquido por aquí. Como si me estuviese babando. Pero en realidad no estaba babando. Pero era como si cayara líquido por aquí. Y... Al bajarse... Se pasaba casi por completo en muy pocos minutos. O sea, puedes conducir o hacer lo que te dé la gana. Que estás totalmente nuevo. Y no notaba ningún efecto secundario de ello. Ni bajón, ni nada parecido. Y eso duraba entre unos... Yo qué sé. Unos cinco minutos por ahí. Otra gente... Le... Ve cosas que le causan gracia. Como cosas moviéndose. O... O así, no sé. Para mí era muy distinto que a la mayoría de la gente que lo ha probado, la verdad. Quizás bastante influenciado por la primera vez que lo consumí. Que debió enturbiar un poco mis experiencias posteriores. Pero... Pero yo cuando pruebo una droga y no me sienta bien, y la pruebo otra vez, y no me sienta bien, la pruebo otra vez, y no me sienta bien, la pruebo otra vez, y no me sienta bien. Y digo, vamos a probarla otra vez, a ver si no me sienta bien. Y si la pruebo ya una quinta vez y no me sienta bien, ya digo, bueno, dale. No digo que nunca más la vaya a tomar. Como con el alcohol. Que digo... Lo pruebe también unas cinco veces y no es que diga que nunca más. Pero... No es para mí. Y... Y creo que no puedo decir mucho más sobre la sabio Divinorum. Siento que sea decepcionante seguramente para mucha gente. Pero tampoco me voy a inventar aquí nada para que parezca que voy a tener una experiencia de la hostia. Bueno, seguro que hay mucha gente con otras experiencias bastante más productivas que la mía. Y quizás más interesantes. Pero la mía fue así. Os veo en el siguiente... Bueno, siempre estoy con lo de os veo. ¿Me veis en el siguiente vídeo de mis experiencias personales con drogas? Si es que lo veis. ¿Me veis en el siguiente vídeo?